El sector agropecuario en Santa Cruz protesta en rechazo a la ley 1386 con un tractorazo. Romer Castedo en vivo y en directo pues ha llegado el gobernador. No es así, Romer, adelante por favor con la información. Así en este momento llegó hasta el municipio de Montero el gobernador a dar su apoyo al tractorazo. En este momento vamos a darle los micrófonos. Gobernador, gobernador, estamos en vivo para la notificación, damos su apoyo en este momento al tractorazo. Así es, damos total apoyo, tenemos que estar con los sectores que se están sumando. Hoy se suma el sector productivo y esto es fundamental para la democracia. Felicitar a este sector, la protesta crece y creo que esto es lo que muestra la fortaleza de un pueblo que quiere vivir en libertad y en democracia. ¿Va a acompañar la caravana, gobernador? Así es, vamos a apoyar la caravana, vamos a acompañarla y todas las protestas porque esto es legítimo y el gobierno no está escuchando y el que está en la calle es el pueblo. ¿Cuál es su decisión al respecto de que no se quiera anunciarlo con los gremiales, gobernador? Sin duda, aquí hay una clara, ellos lo dijeron, le estaban mandando gente de Chapárez o el gobierno para presionarlo y así no es diálogo, así no se hace el diálogo. ¿Con respecto al respliegue de los militares, gobernador? Esa es la verdadera muestra, primero, de que el pueblo está por encima de la opresión que quiere hacer un pueblo. Muchísimas gracias. Totalmente rechazamos, creo que el gobierno está buscando totalmente la confrontación, está buscando llevar adelante el amedrentamiento de un pueblo. Muchas gracias, Manuel Castedo, por la información desde el municipio de Montero, donde se desarrolla este tractorazo. Nuevamente volvemos.